No tienes que ser de los grandes para empezar, pero tienes que empezar para ser de los grandes. Da el primer paso, cree en ti, Dios te dio poder, no importa los años que tengamos, la mejor edad de la vida es estar vivos. Comienza, que nada te impida hacer todo lo que puedes ser. Sé fuerte para que nadie te destruya, gentil para que nadie te humille y cree en ti para que nadie te olvide. Mente de león, el poder de creer en ti. Éxitos.